¿Qué tal amigos? Dios les bendiga. Este es su amigo y pastor Eustiquio Mosquera Córdoba, originando desde Santa Fe de Bogotá, República de Colombia. Qué grato y placentero dirigirme a ustedes nuevamente para compartir un tema más acerca de la oración. Más sin embargo, quiero guiarle a que hagamos una plegaria a Dios Todopoderoso para que este tema sea de gran impacto y de bendición a tu vida y a nuestra vida. Amado Padre, te damos gracias. Grande es tu fidelidad. Tu presencia está en nuestros medios. Gracias por el oyente, Señor, la persona que está allí en las redes sociales. Te ruego que tú les bendiga de una manera especial y nos haga claridad tocante el tema de la oración. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén. En esta ocasión, mi querido amigo y hermano, quiero manejar con usted el tema titulado La Iglesia Primitiva y la Oración. Era una costumbre, no solamente costumbre, era un modo de vida, una manera de la Iglesia Primitiva subsistir. Sin oración, para la Iglesia Primitiva no había vida. Hoy día, ojalá sea también para usted. Así es que, desde los comienzos, la Iglesia Primitiva tenía la vida fundamentada, su andar, su caminar, en la base de la oración. Quiero invitarle con todo respeto que vayamos allá al libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, por favor, versículos 13 y 14. Comencemos por allí, en el nombre del Señor. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomés, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote. Judas, hermano de Jacobo, todos estos perseveraban unánime en oración y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjese usted, para la Iglesia Primitiva entonces, la oración hizo parte integral de la vida de ellos. Y entonces, permanecieron en oración unánime. La oración para la Iglesia Primitiva, entonces era un motivo de unidad. Se unían mediante la oración. Todos estos perseveraban, todo este grupo de apóstoles, seguidores del Señor Jesucristo, perseveraban. Y tenían un lugar en especial, dice ahí la Escritura, y entrando, sí, y entrando en el aposento alto. Era la costumbre de ellos. Vamos a ver, por favor, en el capítulo 8 del libro de Hechos, poquitito más adelante. O veamos primero, Hechos 2, 42. Hechos 2, 42. Lo que sucedía con ellos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración perseverante. Estos apóstoles, este grupo de hijos de Dios, de siervos del Altísimo, dice ahí la Escritura, y perseveraban. Número uno en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan. Y fíjense, qué cosa interesante, en las oraciones. Así es que las oraciones en los apóstoles se convirtió en una parte integral, un modo vivendo. Sin oración no podían hacer nada ellos. Qué interesante es esto. Entonces, la oración para los apóstoles y la iglesia primitiva se convirtió entonces en un hábito. Era un hábito bueno de eso que nosotros debemos tener a diario. Observen en el capítulo 3 del libro de Hechos, el versículo 1. Dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora de la oración. A la oración. A la hora novena, la de la oración. Ya había un título, un destino, una ocupación. Era una fijación no solamente mental, sino un hábito espiritual. Ellos subían a la hora novena, a la hora de la oración. Era un hábito ya. Qué interesante, ¿verdad? La vida que ellos tenían. Era una vida de oración. Quiera el Dios Todopoderoso y nos ayude, te ayude a ti y a mí. Y tengamos esa costumbre, ese hábito, esa necesidad espiritual que sin oración no podemos hacer nada. Voy a invitarle a que observemos otro pasaje de la escritura. La oración entonces mantuvo o mantenía a los apóstoles, a los cristianos, muy fuertes en la fe. Vamos a ubicar Hechos capítulo 4, versículo 29. Hechos 4, 29. Para los apóstoles esto era. Mire lo que dice. Y orar y ahora Señor mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y mientras extiende tus manos para que se hagan sanidad y señales prodigio mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron con denuedo la palabra del Señor. La oración para ellos no solamente era un hábito, sino una forma de vivir. Los mantenía fuertes con todo ánimo. Dice y ahora Señor, en otras palabras, nos están amenazando. No importa, pero concede que sigamos haciendo la obra mediante el nombre de tu Hijo Jesucristo. La oración entonces mantiene a los cristianos fuertes. De una manera especial, directa y consolidada. La oración ayuda al pueblo, bendito sea el nombre del Señor, a mantener a los hijos de Dios totalmente fuertes. Pero aquí en el verso 31 dice, cuando hubieron orado. Qué interesante. Hechos 4.31. O sea que también la oración traía existencia, la manifestación, la llenura, los dones del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la oración en otras palabras, además de ser parte integral en el cristiano, en el ministerio de los apóstoles, vean lo que dice Hechos capítulo 4. Vámonos a Hechos 4. Y observe, veamos primero Hechos 6, en versículo 4, por favor. Hechos 6.4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a la multitud y elige a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Procora, a Nicanón, a Timón, a Palmena, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y quienes orando, oiga bien, quienes orando le impusieron las manos y crecía la palabra de Dios. ¿Sabe que la oración hace que los cristianos crezcan directamente? Exactamente, la palabra de Dios hace, verdad, de una manera especial que se expanda el evangelio, que haya crecimiento. Veamos otro versículo, te va a gustar mucho, pero quiero decirles que también la oración dice que guiaba a los cristianos, amén, y se convirtió en parte integral en el aspecto que la gente recibiera en el Espíritu Santo. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12 al 17. Hechos 8, versículo 12 al 17. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también Simón, y creyó también Simón, y habiéndoles bautizados, estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. Pero ¿cuál fue el resultado de esto? Por la oración, alabado sea en nombre del Señor. Pero hay un texto más, dice, verso 16, Porque aún no habían recibido, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Entonces les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. La oración también trae, no solamente sanidad, sino que muchos aspectos en la vida de la cristiandad. Les voy a invitar, por favor, que vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 10 al 17. Después de la conversión de Pablo, o el llamado Saulo, Hechos de los Apóstoles, 9, versículo 10 al 17. Escuchen, como reza, como dice esta palabra. Dice así, Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, veme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, Levántate y ve a la calle que se llama derecha, Y busca en casa de Judas, A uno llamado Saulo, De Tarso, Porque aquí, Él, Ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, Que entre y le pone las manos encima, Para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, He oído De mucho acerca de este hombre, Cuántos males ha hecho A tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad De los principales sacerdotes, Para aprender A todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, Ve, Porque instrumento escogido me es este, Para llevar mi nombre, En presencia de los gentiles, Y de los reyes, Y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, Cuánto le es necesario parecer, Por mi nombre. Y fue entonces Ananías, Y entró en la casa, Y poniendo sobre él las manos, Dijo, Hermano Saulo, El Señor Jesús, Que se te apareció, Por el camino por donde ibas, Me ha enviado para que recibas la vista, Y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, Le cayeron de los ojos, Como una escama, Y recibió al instante, La vista, Y levantándose, Fue bautizado. Este Ananías, Digámoslo así, Fue el padre espiritual, De, El gran apóstol, Pablo. Pablo, Que en ese tiempo, Era Sablo. Así es amigo y hermano, Que la oración, Reviste importancia, Interesante, Poderosa, En el cual los cristianos, Fueron bendecidos. Para la iglesia primitiva, La oración, Fue parte de la vida, De todos ellos. La oración, Entonces, Para nosotros, Debe hacer parte integral, En nuestras vidas. Y no solamente integral, Sino una costumbre. No levantarnos, Y al levantarnos, Al acostarnos, Debemos orar, Al Dios todopoderoso. Y seguir el ejemplo, De la iglesia primitiva, Una iglesia, De oración, Una iglesia, De comunión, Todos los días, Se presentaban, Ante Dios, Aún, Para enviar, Para hacer la obra, Era, Oración, Oración, Oración. Amigos y hermanos, En la fe, Debe ser esta, Nuestra costumbre, Presentarnos a Dios, Constantemente, Orar al Señor, Para todo lo que tengamos que hacer, Dirigir, Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aquí termino este precioso tema, Y quiero orar, Guiarte a ti, En una oración sencilla, Diga esta oración, Repítala conmigo, Señor Jesús, Así como la iglesia primitiva, En la iglesia primitiva, La oración era parte integral, De los cristianos, De tus hijos, Hazle mi vida, Mi querido Señor, Yo renuncio a la flaqueza, A la debilidad, En la oración, Padre, Ayúdame, En tu nombre santo, Proclamo que ahora mismo, Recibo el ADN, De la iglesia primitiva, Primitiva en el aspecto, Y en la vida de la oración, En el nombre de Cristo Jesús, Amén. Ahora permítame orar a Dios por usted, Por favor, Donde usted está, Levante su mano, O si no tiene tiempo de levantarla, Pues oremos juntos, Que Dios tiene una bendición, Preciosa para usted, Amado Padre, Gracias por estas personas, Estos amigos, Estas personas, Que están allí, Señor, A través de la, Vía de comunicación, De las redes sociales, Extienda su misericordia, Su bondad hacia ellos, En el nombre poderoso, Del Señor Jesucristo, Declaramos vida, Para las personas, Vida de oración, Ahora en tu nombre precioso, Y santo, Gracias Señor, Amén, Y amén, Mi amigo y hermano, El Señor te bendiga, Le habló entonces, Su pastor Eustiquio Mosquera, ¿Cuánto me gustaría, Recibir de usted, Una guianza, Un like, Que usted diga, Hombre, Estos temas nos gustan, Dele ahí un like, ¿Verdad? Ahí en la página, Aparece, En este mismo mensaje, La manito hacia arriba, Apóyenos ahí, Que estamos, ¿Verdad? Predicando el evangelio, De nuestro Señor Jesucristo, Si por casualidad, Usted quiere comunicarse, Con este servidor, Puede hacerlo también, A través de mi correo electrónico, Y es, Eustiquión, Arroba, Gmail, Punto, Com, Pero si también, Quiere, Hacernos una llamadita, Para algún pedido de oración, No importa el lugar, Donde usted esté, Puede llamarnos, Al celular, 310-482-0760, 310-482-0760, Dios te bendiga, Y será hasta un próximo tema, Bendiciones.